En este video vamos a ver cómo activar la tarjeta American Express con depósito de garantía. Para poder comenzar a usar esta tarjeta es necesario activarla. ¿Y cómo lo hacemos? Con un depósito que se convertirá en el límite de crédito. Esta tarjeta no tiene un límite de crédito preasignado. Necesita de un depósito entre 100 y 5000 que se convertirá en el límite de crédito. Después de 6 meses se analizará devolverte el depósito y que se convierta en una tarjeta de crédito regular. Debes saber que si no pagas mensualmente tu tarjeta, esa deuda será deducida de tu depósito de garantía. En resumen, para activar esta tarjeta de American Express tienes que hacer el depósito de garantía y puedes hacerlo desde la aplicación móvil. El mínimo para este depósito es de 50 dólares y el máximo es de 5000. Recuerda que esto se convertirá en tu límite de crédito disponible. Y así, de esta manera, es como puedes activar tu tarjeta American Express con depósito de garantía.